El barranqueño Brian Pedroso de 26 años es un joven trabajador quien quiere cumplir su sueño de ser cantante, superando desafíos y obstáculos. Hoy se encuentra laburando en un establecimiento comercial en el que cada día busca superarse para sacar adelante su carrera artística. Un poco de mi vida, siempre me ha gustado la música, la música urbana, el rap, el track, el reggaetón. Desde muy niño junto a su hermano jugaban a ser cantante sin saber que ese iba a ser el sueño por el cual lucharía. No tenía el apoyo de sus padres ya que pensaban que era solo un pasatiempo, pero poco a poco fue demostrando que es su pasión. Y empecé desde muy pequeño con mi hermano, en la casa rapeábamos los dos, al principio lo veíamos como un juego, como algo así. Y vi que tenía el talento para eso y dije no, me voy a empezar a meter de lleno y serio y pues aquí estamos dándola toda. De mi familia, antes no, pero ahora que me ven como más serio, que si las cosas están bien y que voy avanzando, pues sí poco a poco van creyendo en mí. Por motivos de tiempo y de dinero, su proceso de grabación fue lento. El artista cuenta que con la ayuda de su cuñado, la preproducción de su sencillo titulado Coquetona se pudo realizar. Bueno, la producción la hicimos con mi cuñado Diego Vera, que él tiene cámara y él me apoyó en eso. Sí, porque la verdad ahorita no tengo patrocinio de nadie. Y pues como trabajo acá en el Cirpe, de los poquitos recursos que me quedaba de la quincena, iba apoyando y pagándole a la persona que medita el video, al productor. Sí, entonces pues le quiero mandar un mensaje a la juventud de que luchen por su sueño, que si yo puedo, ellos también pueden, porque me toca trabajar todo el día, en la noche ir al estudio, escribir y grabar. Entonces si yo lo puedo hacer y estoy saliendo adelante, el que está viendo, si él tiene algún talento, lo motivo que usted también puede. La música urbana se convirtió en un reto personal, inspirándolo a explorar su propio estilo dentro del mundo artístico, teniendo como referentes a grandes exponentes del género. Coquetona es una canción escrita para las mujeres, me inspiró porque yo hago show los sábados, me salen eventos en discotecas, entonces me inspiró un poco eso. Entonces la canción se llama Coquetona y es especialmente para las chicas, para las mujeres que son un poco coquetas, que de pronto tienen el novio, pero van a la discoteca a bailar y eso. También extiende la invitación a la comunidad barranqueña de escuchar su nuevo sencillo titulado Coquetona, que estará disponible en todas las plataformas digitales. Asimismo envió un mensaje incentivando a los jóvenes a seguir sus sueños. Pueden encontrar este 18 el viernes a partir de las 9 de la noche, el lanzamiento. Ryan espera seguir creciendo en el ámbito musical, asimismo contar con el apoyo de los barranqueños en su carrera artística.